Laura fue dada en adopción el mismo día que nació, al parecer sus padres biológicos, bueno, pues renunciaron a ella. Pero 33 años después intenta desentrañar la verdadera historia sobre su adopción. Laura, en tu caso, ¿siempre has sabido que eras adoptada? Sí, desde siempre. Mi madre, desde que yo tenía tres añitos, nos poníamos por la noche, todas las noches, a rezar por tres mamás, por la Virgen María, por ella y por otra mamá que había en el cielo. Me lo metía de esa manera para que no me fuera traumático, con tres años no me lo iba a explicar de otra forma. Y luego ya cuando ya tenía 11, 12 añitos, ya sí me explicó el tema. Me dijo que a mí una mamá soltera, con 17 años, en aquellos tiempos embarazada, no podía tenerme a mí, entonces me dio en adopción. Y los trámites fue por una monja que era asistenta social. Y eso fue lo que me dijo. Tú, no obstante, bueno, has estado intentando encontrar a tus padres biológicos. Sí, llevo muchos años intentando buscar a mi madre. Hay alguna pregunta probablemente que quisieras hacerle a tu madre biológica, ¿no es así? Sí. La verdad, no me gustaría hacerle ninguna pregunta, Isma, me gustaría abrazarla sin más. Y ya con el tiempo, pues, que de ella misma saliera el... La explicación. Sí. ¿Pero te has ido encontrando con obstáculos? Sí, con muchísimos obstáculos, Isma, porque yo he ido en busca de mis papeles y en la partida de nacimiento literal, me inscribe a mí un señor de mantenimiento del hospital. Es que no me inscribe ni un médico, Isma. Me inscribe el señor de mantenimiento. Y yo digo, pero bueno, ¿cómo un señor de mantenimiento...? No es por nada, pero es que no le corresponde, quiero decir. Por eso digo, ¿cómo va a inscribir a un niño, a una niña? Es imposible. Por ahí ya veo la primera irregularidad. O sea, también no tienen mis padres la renuncia de mi madre biológica, que yo supongo que para dar un niño en adopción, esa madre tiene que renunciar, hacer una renuncia por escrito. Sí, sí. Y no la había. Y también muchas trabas a la hora de darme los papeles, hasta que no salió la ley esta, yo no he podido conseguir mi escritura de adopción. Y ahora estoy a la espera de otro papel que me falta, que es el expediente de adopción plena, a ver si viene algo más ahí. Y a ver. Sí, porque además un día tú estás en casa de unas amigas. Sí, de mi amiga Isa. Exactamente, y estáis hablando de los parecidos, no parecidos, de soy persona adoptada. Y hablaste de una clínica de Madrid y hubo una amiga tuya que te dijo, oye, pues... Sí, el caso fue que estábamos hablando y me dijo, hay que ver Inés, mi hija, lo que se parece a su papá. Dice, ¿tú a quién te pareces? Yo digo, pues yo a ninguno porque soy adoptada. Venga ya, ¿con quién te estás quedando? Digo, que sí, Isa. Yo nací en el sanatorio San Ramón de Madrid y ahí fue donde a mí me dieron en adopción a mi madre. Dice, ¿en el sanatorio San Ramón? Digo, sí, fui dada en adopción por una monja que era asistente social de allí. Por esa monja, tía, pero si eso es el boom en el internet, pero míralo. Y ya ella me metió a afectados de la clínica San Ramón y ya salió toda la trama. Que esa monja, junto con el doctor que regía aquel sanatorio, pues había hecho tráficos de bebés. Sí es que hubo madres solteras coaccionadas y presionadas también para dar al niño en adopción. Pero también quitaron niños a matrimonios. Según estabas viendo esa información, ¿qué sentías? ¿Qué ibas sintiendo? A mí se me iba quedando cara de póker, Isma. Yo me estaba quedando asombrada. Digo, pero bueno, ¿qué vida he vivido yo? ¿Esto qué es lo que es? Sí, ¿por qué? Porque claro, es que ya te hace pensar, soy yo de una madre soltera que me dio una adopción o soy de un matrimonio robado. Ya te hace pensar que puedo ser una niña robada. Y entonces ya la estructura de tu vida te se cae abajo. Total, llamé a mi madre corriendo y se lo conté. Y también se quedó flipando. Se quedó asombradísima. Pero bueno, ha sido muy querida, excesivamente mimada, pero bueno, bien. Pero está muy bien mimar a los hijos, no pasa nada, siempre que no se vuelva en contra de uno mismo. Ya. Vamos a hablar de tu relación con tu pareja, con tu marido, que hubo un momento que vosotros deseabais tener hijos. Sí. Y no pudo ser porque tú... Me habían hecho una operación. Sí, te sometiste a una operación, entonces no podías tener hijos. Y está claro que queríais adoptar. Sí, por supuesto. Lo teníais clarísimo. No nos importaba qué niño, ni niña. Hicisteis las gestiones. Sí, todo. Sí. Y cuéntale los pasos hasta llegar a vuestra vida. Bueno, nos apuntamos en todas las casas de acogida de España. Sí. Y nos llamaron nada más que de aquí de Málaga. Nos hicieron una entrevista y ya nunca más tuvimos opción a nada más. Sí, sí. Y claro, pasaban los años. Y mi suegra conocía, tenía una amiga que era una hija monja. Sí. Y dice, ay, pues mira, allí en tal sitio se adoptaban muchos niños. Pues mira, habla con esa mujer que a lo mejor, pues mira, mi hijo y mi nuera están deseando tener un niño. Claro. Total. Una cosa normal en principio. Esta señora es una monja maravillosa porque lo es. Y conocía a esta otra que ya no es tan buena persona desde hoy. Sí, 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 sí. Por la información que tenemos. Exacto. Exactamente. ¿Otraladasteis al Bacete? Sí. Y estuvisteis... Fuimos al Bacete a visitarlo para que nos conociera la superiora del colegio. Y estando cenando, hubo una llamada de teléfono, vimos que la cara le cambiaba a esta señora. Sí. Y dice, chicos, tenemos buenas noticias. Digo, y nos quedamos así como muy... Y dice que tenemos una niña y tenemos que ir mañana por ella. ¿A Madrid? A Madrid. ¿A la clínica? A la clínica San Ramón. ¿San Ramón? Exactamente. Y nosotros, pues, aquella noche ni dormimos. ¿Pedisteis algún dato más o dijeron no? Nada. Ya cuando lleguemos a Madrid... Directamente. No sabemos nada más. ¿Qué acaba de nacer? Tenemos una niña y... Exacto. Ha habido una mamá que ha renunciado a una niña y tenemos que ir por ella a las nueve y media y tenemos que escogerla. ¿Qué noche? No se imagino. Bueno, no se puede imaginar sin dormir. Y luego llegamos a San Ramón. ¿A la clínica? Sí, la clínica. Estuvimos esperando en la sala de espera. Esta señora subió hacia arriba. No estuvo media horita o así esperando abajo con la monja que íbamos y la directora del colegio. Sí. Al rato nos llaman, nos meten en una habitación y esperamos otro ratito. Y ya no la trajeron. Le trajeron gordita, preciosa, morena. Tuviste a tu niña. Era un dulce. Era un dulce. Con 3,750 kilos. Era una niña totalmente formada, pero traía la sangre del parto, la traía todavía en las manitas. Vamos, recién parida. Sí, sí. La madre que la cogió en su brazo, fuiste tú. La madre que yo creo que no la cogió. Ya. No la cogió. Se la arrancaron. Y de esto me entero yo, pues, ahora. A mí me dijeron que había una monja. Claro, tú no pensabas hasta ahora que se lo hubieran arrancado. No. Jamás. Y no lo sabemos todavía al 100% de que... Exactamente. Exactamente. Fuera, ¿sí? Pero si nos estuvieran viendo, yo me encantaría que esa señora tenga los obstáculos que tenga, que se los salte, como yo me los he saltado. Por el bien de ella. Tú solo quieres ayudar a tu hija. Yo quiero a mi hija con locura. Por eso mismo quiere lo mejor para ella. Exactamente. Y cuando ella ha empezado estos días atrás a contarte toda esta información que ha recibido... Me ha dolido el dolor de su madre. Es lo que me ha dolido. Porque yo la he tenido, la he disfrutado. Pero su madre no. Su madre igual la ha estado llorando. Eso es lo que a mí me duele. Porque a esa madre puede, a lo mejor, que le dijeran su hija muerta. Claro. Eso es lo que... A mí me dijeron que su madre había renunciado a ella. Era una niña de bien. Claro. Y que no... De muy buena familia. Con mucho dinero que no podía tenerla. Porque estaba muy mal visto. Es lo que te dijeron. Entonces tiene 17 años y tiene que soltarla. Y aquí está usted. Y los papeles me los arreglaban. Que eso se ha hecho mucho. Es que eso, quiero decir, lo hemos conocido en muchos casos. Sí, pero siempre ha habido una... Y tú, además, sé que tuviste que pagar un dinero. Sí, 28.000 pesetas por el gasto de quirófano y parto y demás. Y... Y un dinero por unas semanitas que tenía que pasar. Sí, una semana pedían a los padres de 7.000 pesetas. Y yo me dio mucha pena. Digo, no, vamos a pagarle dos semanas que una niña con 17 años en la casa... Que se recupere bien. Que se recupere bien. Y yo hace seis años, Arturo, una cosa tremenda con su familia. Tu hijo falleció siendo un bebé. Sí. ¿No es así, Arturo? Y hace seis años, ¿qué descubristeis? Pues descubrimos que nos mandan una carta del ayuntamiento que había que abrir el ataúd. O sea, el nicho para sacar los restos porque aquellos habían que hacer los nuevos. Entonces, fui con ese portorero con la fatal noticia de que cuando abrimos aquello nos encontramos que el ataúd estaba vacío. Bueno. Tan solamente. Madre mía. Perdón. ¿Tu hijo qué te dijeron? Tan solamente había una gaza quirúrgica y un paño. Nada más. A partir de ahí, pues yo le dije a este señor que no tengo que hacer nada. Me fui para el cuartel de la Guardia Civil. Exactamente. ¿Qué hiciste? Llamé a la Guardia Civil, vinieron allí. Ellos dieron testimonio de lo que había ocurrido. Se presentó aquello. Hasta que vino la policía científica. Ya cuando vino la policía científica, me acordonaron aquello. Hicieron un cinta y tal. Y nada, esperando. ¿Tu hijo ahora mismo tendría 23 años? Sí. Nació el 24 de octubre del 87. Sí. ¿Fue que tu hijo se quedó en Málaga? Porque vosotros no sois de Málaga. No. Mi hijo nació en el hospital de la línea de la Concepción. Exactamente. Nació allí y lo trasladaron en una ambulancia hacia el Materno Infantil de Málaga. Exactamente. Tu hijo estaba aquí, tú te desplazaste, viniste en la ambulancia con tu hijo. Sí, en el traslado y me permite ir. Tuvo un problema. En el traslado que se hizo desde la residencia de la línea hacia el Materno Infantil de Málaga, a unos 200 metros, en una curva, se volcó la incubadora que iba mi hijo y se desconectó. El ATF, que supuestamente tenía que ir al lado de mi hijo, iba al contrario, iba adelante sentado con el chofe y yo iba al lado de mi hijo. Viendo cómo se vuelca la incubadora. Entonces yo le pedí a este señor, cuando parábamos la ambulancia, yo le pedí a este señor que volvíamos otra vez al clínico, me dijo que no, que allí mismo lo conectaba. Se conectó. Y el niño, perfecto. Empezó a funcionar, iba bien, todo. El niño llegó a Málaga, vivió perfectamente. Venimos directamente para Málaga y llegando a Torremolinos, pues empezó aquella pitada y se dieron cuenta que no quedaba oxígeno, porque era una bombona pequeña de oxígeno que traía. Llamaron por radio a Materno Infantil y ya nos estaban esperando con una botella grande de oxígeno. Allí vimos la puerta, se le puso oxígeno, se llevaron al niño para adentro corriendo, la misma uvi, y ya a partir de ahí, tan solamente me dijeron que habían ingresado otra vez al niño en la UCI y que estaban entubados y tal. ¿Tú tuviste que volver a la línea por tu trabajo, por tu vida? Yo me tuve que volver a la línea porque yo tenía cuatro críos que eran pequeños, se hacían caca y vivían encima, ¿verdad? Mi mujer estaba ingresada en el hospital. Claro, porque había toda la luz. Y entonces, pues, vamos, yo no sé que se ponga cualquier persona en mi lugar, es lo que yo pasé en aquel momento. Yo, cuando te vi a San Roque, lo primero que hice fue llamar a Materno Infantil de Málaga y me decía que sí, que el niño estaba en la UCI, pero que el niño estaba mal, que el niño igualmente dentro de una hora o dentro de un día se le moriría. Sí, que no sabía que estaba grave, pero que no se sabía su evolución. Hasta que te vuelven a llamar para comunicarte que tu hijo ha fallecido. Me vuelven a llamar sobre las once y media de la noche, me llaman. Estaba yo dándole cena a mis hijos, a los pequeñitos. Y claro, yo me presenté como su padre. Ahí salió una señora, me enseñó algo liado. Yo no le vi la cara. Yo vi que traía algo liado, pero no tenía ni cuerpo ni nada. Ese es tu hijo ya fallecido. No vi nada, no vi nada. Pero es lo que la enfermera te ofreció. No vi nada. Yo, en aquel momento, como padre, pues rompí a llorar. Me voy a llorar. Nada más, primero es que mi hijo me había muerto, que yo había dejado solo cuatro niños en mi casa y mi mujer ingresa en el hospital. Sí. O sea, era muy duro. Era muy duro. Tú recibes esa noticia, vienes, enterráis a vuestro hijo y hace seis años descubrís que el niño no está. No está. ¿Dónde está tu hijo? No sé. Que tiene 23 años. Es que es muy elástico. Yo no te entiendo. Es muy elástico que te coja alguien que no sabe nada de la historia, que se hacen fe jueces y fiscales y que te digan en tu cara de que mi hijo me lo han robado. Oiga, por favor. No le diga a usted un padre si sabe lo que ha pasado. Ya, Arturo. Piensa también que hay muchos casos y que en muchos de ellos, dice, ha pasado tanto tiempo que eso ya está más que archivado y que olvidado. No es verdad. Gracias a que están apareciendo más casos y que la gente quiere saber la verdad, yo creo que ahora es un empujoncito. La investigación ha cogido mucha fuerza en estos últimos meses. Arturo. Yo espero que sí. ¿Y tu mujer? ¿Qué quiere que te diga? Cuando tú llegabas y le dijeras que no estaba tu hijo, madre mía de mi vida. Igual. Porque, vamos a decir, yo lo paso mal, ¿no? Yo cuando veo a un crío pequeñito, así más o menos de la edad de mi hijo. Sí, sí. Oye, lo paso muy mal. Hombre. ¿Vale? Lo paso muy mal. Es que... Que se viene a la cabeza muchas cosas. Yo, Isma, tengo 59 años, ¿vale? Sí. Ahora, enero, cumplo los 60. Yo me gustaría, si pasase algo, no irme con esas cosas sin saber lo que ha pasado. Que no, Arturo, hijo. Que no. Que nosotros queremos igual que tú. Que nosotros queremos que se sepa la verdad. Arturo. Alvarez. 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 Gracias.